El hecho de que se esté haciendo una película con los niños pobres, pienso que es un testimonio que va a ayudar a que conozcan la realidad de estos niños, de muchos niños que están siendo explotados. Con los respetos a todos los directores buenos que hay en el mundo, pero necesitaba que una mujer entendiera a otra mujer. Es decir, Arboyaín, pienso que sin ella esto no hubiera tirado hacia adelante. Hay momentos mágicos y hay momentos muy bonitos. A mí me hace más feliz todavía de lo que estaba estar aquí y estar viviendo esto, compartiéndolo con toda la gente que estamos aquí, con todos los Nepalis y con todos los españoles. Lo más importante es lo que no se ve a través de una cámara. Esos olores atroces que produce el vivir en un estado de negligencia total, donde los olores de los cerdos, de las cloacas, que no existen, que son simplemente vertederos de experimentos, y también la alegría que a pesar de todo se refleja en las caras de ellos. No, 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 no. No, 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 no. El libro Una Maestra en Katmandú es un libro que te atrapa porque es un poco una aventura de una mujer que se va a un lugar muy, muy lejano, muy distinto y culturalmente muy distante de la cultura de la que viene. Sin embargo, hay una cosa muy bonita que es la conexión que ella hace sobre todo con los niños y con los niños que no han tenido una infancia o un entorno educativo y en el que crecer que les potencie. Y luego, por supuesto, eso sí que es quizás lo más cercano al libro, es el tema de la educación. El valor de la educación como manera de cambio personal y como palanca de cambio social, al final. Y ahora, después de 20 años, las cosas se han cambiado y se han ganado más oportunidades. Pero también, estos tipos de sentimientos que tienen, deben ser cambiados. Creo que expresa muy bien lo que sucede aquí cuando llega a la escuela y se la han destrozado. Justo se la están destrozando y se queda en la escuela, sola. Con todo lo que ha creado, destrozado y hecho trizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Banajara, en el barrio de Showbola, donde tenemos la escuela, la primera escuela que hizo Viki. Y como tenemos esta localización, la entrada del parking ahí, esta primera localización y luego una parte en el río, bastanterás lejos. A mí me pasó una cosa muy curiosa con las mujeres del río, que dirigiéndolas les dije, mirad, lo que os ocurre es que no entendéis que los niños están aprendiendo en la escuela, porque están trabajando con flashcards, es una escena que ya no está en la película, pero las mujeres de repente piensan que los niños están jugando a las cartas allí, porque son unas cartas para aprender. Y cuando Verónica les explica que son para aprender, yo contacto a las mujeres con las que trabajábamos, que eran mujeres de allí, les expliqué, es que estas mujeres no sabían leer y escribir, vosotras tenéis que interpretar eso. Y se hizo un silencio, me miraron todas y me dijeron, pero nosotras no sabemos leer y escribir. O sea que 20 años después, las mujeres de los barrios donde estábamos rodando seguían sin saber leer y escribir. Y nos encontramos con un camino totalmente destartalado, se empezaron a arreglarlo y... Y empezó el desastre. Empiezan a hacer agujeros en nuestro decorador, que intentamos parar. De repente me veo esa excavadora en el río sacando tierra por debajo de sus pies casi, ¿vale? El lugar que por los lados del río lo hacía por delante. Y yo diciendo, pero ¿qué hace la excavadora en el río? ¿Por qué se ha metido en el río? ¿Por qué no traen camiones de tierra? ¿Por qué está sacando arena del río? ¿Por qué está sacando arena del río? Y de repente... ¡Bum! Se hundió. Llevan cinco días intentando sacar la grúa del río. ¡No tengo nada más que decir! ¡Me quiero ir a España! ¡Ya hice! ¡ hanno llegado este camino que estaba perfecto y no tenía ningún problema. el único camino que estaba bien, y han cogido la retro y han empezado a picar toda la tierra. Ahora no pasa ni un solo camión. Pero es que te das la vuelta, te das la vuelta cinco minutos, y no les puedes dejar una máquina de estas. Mira todo lo que han liado. Mira todo el mundo. No importa, no importa. Una escena que define muy bien Lo que le sucede a Laia y también quién es Laia es la de la ONG cuando va a buscar a Kusila porque ella espera encontrarse a la misma persona y espera recuperar algo que creía que había perdido pero vuelve sin ser Kusila ya siendo alguien que no se sabe ni qué es que está hecha añicos y destrozada Kusila 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 Estaban estas chicas en la cabeza cuando bajaban del autobús, creo que a nivel emocional y psicológico eran vegetales, porque es tal el horror que habrán pasado. La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días Y la situación de la mujer está un poco mejor porque hay diputadas ahora mismo en su Congreso, porque se están hablando de derechos de las mujeres pero están conquistándolos, siguen a duras penas con la lucha, no tienen más derechos que hace 20 años. Hay más conciencia, hay más lucha, supongo que están mucho más organizadas, pero tú sigues preguntando y sigue siendo difícil que una niña estudie, sigue estando regular visto en determinadas clases sociales y les queda mucho, no es tan como hace 20 años pero están todavía muy lejos de una sociedad mínimamente igualitaria. La Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video